...comunicacional para un asunto tan grave como es la reconstrucción. No puede ser que exista un cerco comunicacional que implique que la gente sea acercada, que implique que la gente no pueda acceder a los palacios de la moneda para que la ciudadanía no se informe de que hoy día hay 100 personas o más acá de diferentes localidades afectadas del país manifestándose por un año sin reconstrucción, manifestándose por el abandono en que se sienten por parte del gobierno de Chile. Eso no puede ser. ¿Qué es básicamente lo que vienen a exigir ustedes? Es un petitorio largo, es un documento de trabajo con propuestas que tienen que ver con reformas a los planes y políticas públicas de vivienda y de urbanismo. En fin, es una propuesta que se ha discutido con arquitectos, con la comunidad. Es un trabajo valiosísimo y lamentablemente estamos en estas condiciones acá, acercados por carabineros, amenazados con ser detenidos y nos acercamos más al Palacio de la Moneda. Esto no puede ser, esto no tiene nombre. Si el presidente se conduele por los damnificados, si el ministro del Interior se conduele por los damnificados, que les respete mínimamente su derecho a la manifestación, ya que el derecho a la vivienda no está siendo respetado. ¿De qué manera van a proceder si no los dejan ingresar a todos? Vamos a ver, vamos a conversar ahora. Las inmobiliarias para que reconstruyan los edificios que ellos construyeron en condiciones miserables. Esos edificios quebrados están siendo reconstruidos por las mismas empresas. La autoridad está de la mano hoy día con esas empresas. Tanto las financieras, los bancos, las aseguradoras han trabajado para su lucro. No han asegurado el bienestar de la población, aun cuando eso decía la propaganda. Vamos, vamos. Vamos. Bien, vamos, vamos. Oye, oye. El movimiento nacional por la reconstrucción justa. Los habitados del país han viajado desde la Constitución. ¡Suscríbete al canal! 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 nos fuimos catalogados como damnificados del terremoto en sí. Fue un favor que nos hacía el gobierno con mejora de nuestras casas después del terremoto. A lo cual el gobierno regional nunca se ha puesto la mano en el corazón con nosotros para hacer una reconstrucción como corresponde. Se amenaza a la gente, que se vaya sin dar solución. Ahora se presenta una expropiación para 35 vecinos, lo cual el gobierno asume que fue un error. ¿Por qué esa expropiación solamente se le hace a la gente que tiene dos viviendas? Las personas que están en huelga en este momento, la población, tienen solamente una. El serbio asumió que era un error para ellos. La señora ministra de vivienda también dijo que por qué se le expropiaba a la gente que tenía solamente una vivienda. Ahora, en las condiciones que están ellos, todavía no tienen solución. El gobierno no se acerca, no van a ir con ellos tampoco. Si no empezamos con ellos, o sea, la reconstrucción de la población va a ser nula. Somos 7.000 personas que vivimos en esa población con 1.620 familias. Estamos sin nada. El gobierno no quiere asumir responsabilidades que, supuestamente, el señor presidente dijo que le da vivienda digna a todos los beneficiarios de nuestra población. Y eso no se cumple todavía. Como estuvimos el domingo al frente, al pie de la bandera, apoyando a los domesticados de Chile a nombre de la Federación Nacional de Pobladores. Y estaremos en todas las movilizaciones, porque la lucha de los pobladores es una sola. Vamos a exigir dignidad a las relaciones. Vamos a exigir que este gobierno se deje de chavo. Vamos a pedir la renuncia de ese intendente que le está mintiendo a los pobladores de la octava región. Y estamos diciendo, cuente con la Federación Nacional de Pobladores, instrumento de lucha por la dignidad de todos. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa. Saludamos, participamos de la red Construyamos, un conjunto de organizaciones sociales que nace después de marzo del año pasado. Organizaciones que nacieron desde los damnificados, desde las organizaciones solidarias en apoyo a los damnificados. Nosotros intentamos hacer un esfuerzo por llegar a ayudar y a resolver problemas. Pero nos damos cuenta que los únicos que pueden resolver este problema es el país entero, es el Estado, es la sociedad. Nos encontramos con un estado de desorganización y de apatía inaceptable. Porque si algo ha pasado después del terremoto es que nos hemos dado cuenta de la falta de organización y de la falta de decisión de movilizarnos, de reclamar nuestros derechos, de organizarnos para exigir. Y nos dimos cuenta también que el terremoto solo reveló que llevábamos muchos años de miseria, muchos años de olvido, muchos años de desesperanza. Lo que nació después del terremoto fue la decisión de terminar de una vez por todas con tanto abuso, que el Estado ha olvidado a su pueblo, que el Estado, los políticos, los gobiernos, los parlamentarios han olvidado a su pueblo. Que aquí no ha habido desde hace mucho tiempo reconstrucción de un país en dignidad y que el terremoto lo único que hizo fue resquebrajar un muro que ocultaba detrás de él las miserias, la explotación, el robo al país por parte de las grandes empresas. Por eso es que lo que estamos diciendo acá hoy día y lo que le exigimos al gobierno es que frene de una vez por todas el lucro y la privatización bajo el pretexto de la reconstrucción. Que detenga de una vez por todas las expropiaciones a los vecinos, que detenga la expropiación de edificios, porque no le expropian ni a los que reciben un sueldo reguleque ni a los que tienen el tremendo sueldo de empresarios. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!